GAMING ROOM Videojuegos en tu día a día en Euskadigital Muy buenas gamers, escended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos Porque hemos vuelto un viernes más, así que todos a jugar Hemos vuelto, hemos vuelto con más noticias, hemos vuelto con más entrevistas, hemos vuelto con más ganas que nunca Porque todo esto tira para adelante Efectivamente Arracha el león, Íñigo Sendino Arracha el león, hay un mensaje del Twitch que voy a leer ahora mismo Porque la verdad es que es muy propicio Pero primero tienes que presentarle a él Arracha el león, Orca Villalba Arracha el león, Esca Garbuna Y gracias a toda la gente que está en el chat Íñigo, antes de decir cualquier cosa, como siempre toca, es hora de empezar con energía, con potencia ¿Cómo la has clavado, hijo de puta? O sea, le tenemos que meter... Borja Arbosa, gracias por los siete meses Le tenemos que meter en la radiofórmula En fin, como decía aquí Neno, la voz de Borja, de Borja Arbosa, nuestro benefactor máximo, diría yo Lleva siete meses suscrito al Twitch, acaba de renovar ahora Con diferencia, la voz de Borja es perfecta para las carátulas, así que... Hoy, en Gaming Room Que no lo tengo el guión ¡Ay, cómo te pilló! Que no tengo el guión Comentaremos las últimas noticias, incluyendo la salida del Horizon 2 Forbidden West Y también el estreno de Crunchyroll en Nintendo Switch También hablaremos sobre las declaraciones de una jugadora profesional de eSport y la nueva página web de Tessura Y, por último, entrevistaremos a José Donaire, por Dios, de Tessura, con quien comentaremos una sorpresa Tengo una pedrada tal en la cabeza que un nombre... A ver, es un poco complicado José Donaire José Donaire Me provoca un chiste muy malo en la cabeza, así que hoy dejadme hablar poquito, por favor, vamos para adelante Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus En nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus Y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom.ed También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast Por cierto, no sé si lo he dicho alguna vez, pero este stream, en general, cuando emitimos en castellano Porque en euskera... Pero este stream, cuando emitimos en castellano, aquí abajo, mira, aquí abajo, tiene subtítulos Si los queréis poner, si estáis, yo que sé, en el transporte público y no nos podéis escuchar bien Podéis poner subtítulos, es una maravilla Y de hecho, transcribe lo que estoy diciendo Mira, puedo decir perro, y pone perro Y si digo pato, pone pato Y si digo pata, pone pata Y si digo peta, pues no fuméis petas ¿Y si digo ayuda? ¿Ayuda? ¿Auxilio? Ayuda, socorro, me están matando Ayuda, sí, pone ayuda, pone ayuda Efectivamente pone ayuda, lo estamos viendo Lo estamos estribeando Bienvenidos a Gaming Room Me encanta Bienvenidos a Gaming Room Esa es una muy buena frase Si estáis con nosotros hoy, ahora mismo, según estoy diciendo estas palabras a día 18 de febrero Hoy se ha lanzado el Horizon 2 Forbidden West No os preocupéis, ya no hay copias Vamos a hacer una cuestión Antes de nada Este programa va a tener varias referencias temporales muy sujetas Un poco sí, hoy sí A la actualidad porque estamos muy actuales, a la vez muy faranduleros Pero siendo muy actuales, tened en cuenta que la gente normal no escucha esto hasta el día 21 Así que hoy para la gente normal es el último día del sorteo Hoy para la gente normal es el último día del sorteo Pero para nosotros quedan tres días Es una cosa muy rara Vosotros, vosotros esto, si lo estáis escuchando en el momento de salida No en Twitch, no en el Patreon Lo estáis escuchando en el momento de salida en todos los medios Me encargaré muy mucho de que esto esté en YouTube para ese momento Encárgate Me encargaré muy mucho Lo estáis escuchando esto Si lo escucháis de salida, a eso de las 7, 7 de la tarde, algo más, a lo mejor De lunes Tenéis hasta hoy a las 12 de la noche para participar A partir de mañana Eso no lo pone en ningún sitio A partir de mañana, Nanay de la China, chavales Se os acaba el chollo Técnicamente si en el tuit ya pone que es día 22 Os jodéis Básicamente Esto es hora española Eso es Dicho esto Gaisca Gorka Petición Petición Formato tiene que ser el pasado día Da igual que el pasado día sea hoy Vale, pues el pasado día 18 Que para mí es hoy Se lanzó Ha lanzado Lanza Se retuerce con las paradojas temporales Como cuando la gente hace presentaciones en política Y dice para todos, todas, todes Vale, pues se lanzó Ha lanzado Lanza El Orión de Orión de Nuestro No hemos empezado más caóticos Creo que ningún programa No te preocupes Es que luego nos toca meternos con una japonesa Bien 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 Racismo en Game of Thrones Sí, señor No, si la racista es ella Discriminación en Game of Thrones Por favor Gracias Venga Eso es lo que pedía el público Vamos a hablar Vamos a hablar del Horizon, por favor Se ha lanzado Se ha lanzado Voy a decir ha lanzado Porque es un mix entre Se ha lanzado hace poco Y se lanzó hace mucho Entonces Se ha lanzado el Horizon Forbidden West ¿Qué es lo gracioso de todo esto? En Play 5 Ya sabéis que los juegos se han encarecido A inflación Os jodéis Sale a 60 euros en Play 4 A 70 pavos en Play 5 La edición normal El juego normal De toda la vida Luego tenemos la edición especial A 10 euros más En cada plataforma Y hay algunas otras ediciones más ¿Qué es lo gracioso? La edición Regalla Regalia Regala Depende de a quién le preguntes Bueno, si me la regalas Yo la compro Eso es lo que digo yo Que es lo gracioso ¿Cuánto sale la bromita? 270 pavos Te preparo el café también, ¿no? Más le vale 270 pavos Independientemente de la plataforma Y diréis 270 Bueno, a ver Dime qué tiene Tiene el juego La steel case Caja metálica Mini libro de arte Figura de Terromamut Regalia El que podéis haber visto Posiblemente en los trailers y demás El primer trailer que salió Pero si me lo regalas Es gratis Que no La figura de Aloy también Un mapita Muy bonito Del entorno Dos cartas Cartas en plan Como las del Pokémon Pues lo mismo Piezas de máquinas Así a saltos Banda sonora digital Comic digital Y algún que otro Cosmético objeto NFT Yo que sé Dentro del juego Eso del banda sonora digital Es en plan ¿Tembran un enlace a YouTube Para escuchar la música? No, no, no Habitualmente lo que te dan Es algún tipo de cassette Disco Lo que sea Antes eran más cassettes Ahora suelen ser más discos Con la banda sonora Básicamente Ha puesto banda sonora digital Entonces va a ser Un zip que te bajes De Google Drive O sea Te lo digo Yo la última vez Que compré Un disco Que fue Este De hecho Este De unos colgadas De unos colgadas Míos Bueno Colegas Yo que sé El bajista Si es colgada mío Que tocaron El otro día El otro día En el café En Chucky El otro día Se lo compré En el Kickstarter Con una camiseta Kickstarter Y descarga digital Sí Fue un zip De Google Drive O sea Es así Qué guay Y el CD Lo tengo Inmaculado Lo gracioso es que Yo puedo entrar Ahora mismo Al Spotify Y pillar la del Horizon Zero Dawn Y poder hacer la misma Con la del Forbidden West Así que Ya ves tú Qué problema Entonces Pero 270 270 Ese es el problema 270 Y tiene una caja de metal Tú sabes que habitualmente Para Pues yo qué sé Si sorteas Alguna que otra Cosa que sea De un coste inferior Pues puedes llegar A sortear 2, 3, 5, 10 Depende de lo que sea Vale pues Playstation Al igual que Hace unos meses Cuando hicieron La presentación De un evento Del State of Play Sortearon Una Play 5 En un streaming Que ya me estoy yendo Un poco mal En un streaming Que se hizo El pasado día 17 Jueves Se sorteó Una edición regalia Porque son 270 pavos Pero realmente La pregunta importante La está haciendo Borja Arbosa Ahora mismo En el chat ¿De qué va el juego? Que no te hace el café Coño ¿De qué va el juego? ¿De qué va el juego? Es la secuela del Horizon O sea ya está Es que no Ah vale Un resumen rápido Horizon Zero Dawn Iba a decir Iñigo no Sí Dale Villargo Horizon Zero Dawn Es un juego Basado en un futuro distópico En el cual La humanidad Ha desaparecido La humanidad Ha muerto La humanidad Tal y como la conocemos Ha desaparecido Y solo queda La sociedad ha muerto La humanidad no La sociedad ha muerto Tal y como la conocemos Eso sí Pero la humanidad no La humanidad sigue existiendo Y hay robots gigantes Y ese trabajo Descubrir la verdad Es un poco estúpido Porque es una mezcla Entre el futuro y el pasado Es decir Las máquinas Han recuperado El control de la naturaleza Pero las máquinas Son de formas Son de formas de animales Aún así No han sustituido A los animales Los animales siguen existiendo Tienes jabalíes Tienes zorros Tienes pavos Por ahí Ya está No 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 Espérate Entonces ¿Cuál es la cosa? La civilización Ha vuelto A organizarse De manera A lo antiguo Es decir Ahora la gente Se organiza por tribus Hay guerras entre tribus No sé Ese estilo de cosas Es decir Es un poco Futuro distópico En el que la sociedad Se organiza Como lo hacía en el pasado Y un mundo abierto Y un mundo abierto Muy potente Y muy bonito Muchas funciones Muchas máquinas Con partes de rol A quien interese Sí La cosa es que El tema Sí El tema de Lo que podía llegar a parecerte Repetitivo En la edición En la primera edición del juego En la secuela Se ha eliminado El combate Es mucho más intenso A la historia Le han dado gran relevancia Y una de las cosas Que suelen tener muchos juegos Es el hecho de Misión secundaria Ve aquí Haces total Y luego no tiene ningún tipo de relevancia Hasta ahora Todo lo que hemos visto En trailers Y esto te interesa a ti Villalba especialmente Todo lo que hemos visto En trailers Son misiones secundarias No se ha visto Ni un solo Minuto de metraje De la historia principal No parece John Wick No se ha visto Ni un solo minuto de metraje De la historia principal ¿Qué significa esto? Que tú ves las misiones secundarias Y ya de por sí estás diciendo Coño Están interconectadas Obviamente Aquí está pasando esto Luego en otro trailer veo esto Y es obvio Que está interconectado Vale Pues Las misiones Son todas misiones secundarias No hay ni un minuto de metraje De la historia principal Lo cual es bastante interesante La verdad ¿Cuál es la cosa? Esto tiene varios puntos adicionales Ya que lo he comentado antes Vamos a empezar por ahí La presentación del pasado jueves 17 Se hizo una presentación De evento especial Tal no sé qué Porque la noche La noche siguiente Salía el juego Vino Nati Peluso Que hemos puesto una canción En el pre de Gaming Room Que se supone Que es para el lanzamiento Porque simboliza Simboliza muchas cosas Pero no puede simbolizar nada Si no entiendo Lo que está diciendo La puedo poner de fondo No la pongas No la pongas que nos lo tiran No la pongas que nos lo tiran No la pongas que nos lo tiran Si hablamos nosotros por encima No pasa nada De hecho sí que pasa De hecho sí que pasa Entonces Eso Una canción que ha sacado en plan Buah sí Súper importante No sé qué Y yo creo que más será la entrevista Porque la canción no tiene en absoluto nada que ver con el juego Pero bueno Y también vino Michelle Jenner ¿Sabes quién es Michelle Jenner? Sí es una actriz Modelo Que hizo Que interpreta a Luis Sí porque es actriz de doblaje Porque de hecho Su hermano Creo que también es David Jenner Creo que también es actor de doblaje Pero David Jenner Era el que hacía En la serie Es que esta chica hizo una serie En la que hacía de algo De una reina Era la reina Isabel Sí En Isabel En la serie Isabel Michelle Jenner Era Isabel Y creo que su hermano Era Algún tipo de Su hermano No sé Todo me recuerda historias de clase Todo me recuerda historias Normal Yo escuché Isabel Y también estaba pensado En Isabel Segunda Sí es que es que es Isabel Segunda Por eso claro Carlismo A Carlismo A Todo me recuerda eso También te digo una cosa Seguiendo la premisa Borja Arbosa Todo es historia Todo es historia Todo lo que ha pasado Todo tiene un trasfondo jurídico Y todo es historia Ya está Todo lo que ha pasado Somos historia Y todo lo que pasará Es videncia Es futuro ¿Cuál es la cosa? Michelle Jenner vino Y hizo unas pruebas de tiro con arco Con una campeona olímpica De tiro de arco También Es que de hecho Michelle Jenner Para el papel de Isabel Se tuvo que preparar cosas Como montar a caballo Tiro con arco Esas movidas Pues no se acordaba de ello La verdad Entonces ¿Cuál es la cosa? Un evento Buah Super guay Todo En el que era más que obvio En plan estaba muy catado Que querían darle Especial relevancia a la mujer Más que nada Porque son lo único Que han aparecido Entonces Las presentadoras eran dos mujeres Nati Peluso Michelle Jenner Etc Espérate ¿Qué acabas de decir? Acabo de decir Que se le da especial relevancia A la mujer Porque el Horizon Es uno de los juegos Que más se tienen en cuenta A la hora de Cuando hacen las cosas especiales Sí Pero el Horizon No da especial relevancia A la mujer La usa normal La usa ¡Venga! ¡Canceladísimo! O sea Sigáis que había empezado Lo he dicho mal La presencia que le da Es la Pero no hace una presencia En plan Lo usa como un protagonista No le da Es en plan La protagonista es mujer Porque es mujer Ya está No por nada más No por Mira Esto en plan Súper forzado A ver Pero digo yo Que si la protagonista Es mujer Han hecho una canción Con una artista Que indiscutiblemente Es un bombazo De artista Sí Pues ya está Y el evento Lo presentan dos presentadoras Sí Pero luego A lo que me refiero Es que todo lo que aparece El evento Todo el rato Yo no sé Si eso es Darle especial relevancia A la mujer O simplemente Representar a la mujer En la sociedad Con el papel que tiene Sí Ya está O sea Quiero dormir No me refiero No me refiero a eso Lo que me refiero es A que el Horizon Por mucho que No se haga especial focus En plan No sea Vale Vamos a hacer súper forzado Siguiente noticia No No vamos a hacer que sea súper forzado Que esto es una oda a la mujer No Pero sí que se utiliza el juego Como tal por la sociedad Como una oda a la mujer Eso sí que es verdad Bueno Se suele utilizar de esa manera La sociedad puede hacer lo que quiera Se suele utilizar de esa manera Vivimos en una sociedad Pero Aparte de eso Tenemos otras dos cositas Relacionadas con el Horizon Número uno Han sacado un set de Lego De 80 pavos Previsto para el 22 de mayo Un set de 1222 piezas Y pues Obviamente una de ellas Esa figura de Aloy No está No está el precio convertido de euros Es que No sabemos si por la inflación Aquí va a costar 1200 O va a seguir costando 80 euros Y bueno ¿Cuántos Bolívares más o menos? ¿Con cuántos compro Venezuela? El Bolívar El Bolívar está ya Bueno En 5 ¿no? No claro Es que le quitaron 5 ¿5 qué? Manzanas, baratas 5 No, no Le quitaron 6 ceros Hace como 3 meses o algo así ¡Qué dolor! O sea que Puede estar el país En unos 3 millones de Bolívares Que en realidad serían 3.000 millones de Bolívares Pero bueno ¡Qué guay! En fin Todo cuesta una Y bueno Pues eso Como dato Que el set va a ser De Cuelli Largo El set va a ser De Cuelli Largo Tú sabes lo que son Los Cuelli Largos Es muy bonito Podría ser de Terromamut Sí, pero es que es la figura ¿Qué coño es un Terromamut? El Terromamut es el mamut Que aparece en el tráiler Que es un mamut ¿Hecho de tierra? No Terromamut es por el terrorífico Es un mamut terrorífico Que tiene encima La caseta La caseta de los malos Literalmente lleva encima La caseta de los malos A los que les tienes que ir No, mejor que no Quemar Y lo último que tenemos Ya como dato gracioso Y vais a entender Porque es gracioso La polémica por el pelo facial De Aloy Es decir Estamos ¡Oh! Esto ha sido una polémica De mierda Esto ha sido una polémica De mierda ¿A qué ha surgido en Twitter? Ah, obviamente ha surgido en Twitter Por eso no tengo Twitter Entonces, ¿cuál es la cosa? Creo que en Forza También ha salido algo En fin Pampoco me meto en esas páginas La cosa está en Con la Play 5 Con la siguiente generación De consolas Con todo lo que está saliendo nuevo Las gráficas ETC Obviamente lo que se intenta conseguir En todos los juegos en general Que son AAA y demás Es el realismo Que se vean bien los pelos Es el realismo Que Cristiano Ronaldo Se vean bien el pelo En el Red Dead Redemption 2 Una misión puede ser una mierda Pero al caballo Le cambian El tamaño de los cojones Con el frío Efectivamente Vamos a poner Pero no lo ven Pero no lo ven La imagen Sí, estamos viendo La imagen De la noticia de Vandal Ah, es verdad Que tenemos el Overlight de E3 En la que se señala Como esta muchacha Que si tú me dices Que esta foto Es una foto Yo te digo Que seguramente sea una foto Porque tiene De todo lo que puedes encontrar En la cara de una persona Esa es la cosa Eh, pues sí También tiene pelitos Tiene pelitos Pero es que ahora mismo Lo más gracioso de todo esto Es que hacer esto Cada día es más barato Gracias principalmente a Disney Porque como te hace Cuatro o cinco de estos al año Pues ellos mismos Van haciendo las herramientas Tú coges, se las pagas Y lo haces Y ya está ¿Cuál es la cosa? Eh, obviamente Íñigo mismo lo ha dicho Todos los humanos Tienen pelo Independientemente de su género, sexo O lo que quieras Pero la polémica Un helicóptero Apache también Pero la polémica Es que ha sido Que tiene pelo en la cara Sí, literalmente ha sido eso Entonces, cuando se presentó El personaje Varios usuarios Especialmente uno Pero varios usuarios Mencionaron su apariencia Masculinizada Y su ganancia de peso Masculinizada Sí, sí, sí Pero bien que no se quejaron Cuando el caballo le crecieron los huevos Y su ganancia de peso Así como el bello facial Que yo creo que es Básicamente realismo Eh, y de ese tweet Salieron valios memes Porque el pavo en cuestión Venía y decía No sé si estaba en portugués O algo en brasileño Y decía ¿Alguien puede explicarme Por qué Aloy tiene barba? A lo que salieron coñas Como ¿Alguien puede explicarme Por qué Ratchet tiene barba? O incluso ¿Alguien quiere explicarme Por qué Kratos tiene barba? ¿Alguien puede explicar Por qué seguimos vivos? La humanidad en general La humanidad en general No sé cómo ha sobrevivido La verdad Teniendo en cuenta Que hay ventanas Y te puedes tirar por ellos Tenemos cuchillos Buena idea No, no Por esta ventana No te puedes pintar Los memes existen Y de hecho Esto salió hace bastante tiempo Pero es que Aún así Se ha hecho más Más relevante en eso Hubo un usuario Que cogió La foto en cuestión Y precisamente A esa apariencia Masculinizada Es que Es que lo pone entre comillas Porque ya no sé qué coño decir Masculinizada Y a la ganancia de peso Que alegaba El pavo cogió Y lo que hizo fue Literalmente Lo modificó de manera Que pareciese un muñeco falso De Barbie Y dijo Ah no, es verdad Porque Aloy Tiene que maquillarse Para salir a pegarle a un mamut ¿Sabes? Por supuesto Pero qué pensaba Ironía absoluta Obviamente Pero qué pensaba Por supuesto Vas a matar a alguien Con tacones Dice claro Dice claro Es que Dice el pavo Que básicamente Estamos buscando el realismo Para pues eso Que parezca más realista Que todo sea Y yo mismo te lo he dicho Que parece una foto Y es que es verdad Dice claro Es que En un futuro distópico En el que tienes que saber Si puedes sobrevivir un día más ¿Cómo vas a salir? Sin ponerte pintalabios Luego no me sorprende Que salgan japonesas Diciendo que los hombres No te adelantes a los hechos Te tengo ganas a esa Sé que se las tienes En fin Terrible O sea Esto es todo tan terrible Que hasta se ha cortado la música Esto es absolutamente estúpido Hasta la música Ha decidido Tirarse por la banda Pasemos a un tema más agradable Hasta la música Hasta la música Ha decidido tirarse por la banda Vamos a hablar Del amigo de los niños Furbo De Nintendo Oh Nintendo Amigo de los niños Ese Amigo de los niños Amigo de las carteras Clava 80 pavos Por un remaster De un remaster De un remaster Amigo de los niños No de los padres Correcto Ah Vale 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 Nintendo Nunca ha dejado de ser Esa empresa juguetera Que te vende Lo mismo de siempre Un amiibo Por 14 euros Nintendo Nunca ha dejado de ser Ahora que estoy en plan De anécdota Este amiibo Este amiibo Yo solo tengo un amigo Es También Tengo solo un amigo Que es este Has venido chistoso Este es el nivel de comedia Que manejamos Esta es la media Es viernes Este amiibo Me lo regalaron Amigo de los niños ricos Efectivamente Borja Este amiibo Me lo regalaron Los compañeros Del difunto podcast First Person Gamers F Básicamente Sabéis por qué ¿No? ¿No? ¿Puedo decirlo? Sí ¿Puedo decirle mi palabra? Puedo decir lo que quieras No sé Porque No No voy a decir No voy a decir Lo que nos van a ver No, no Porque efectivamente Con la forma en la que está Luigi Parece Que te lo puedes meter por el culo Dicho esto Es el criterio Que tenía First Person Gamers A la hora de hacer regalos Yo se lo agradezco Y como todas las cosas Que nos regalan Lo tenemos aquí En un sitio preferente Los plugs tienen otra forma Los plugs tienen muchas formas Querido amigo Sí, pero ninguna Tiene forma de Luigi Bueno Está claro que sí Aquí Nuevas experiencias Aquí lo has visto No Dicho esto El amigo de los niños Ay por Dios Nintendo Nuestro querido amigo Que Fs en el chat Por FPG y por Íñigo Que los niños no van a este tipo de programas Por favor Correcto Esto es más 18 por algo Luigi Pero ya no lo pone en el título No, pero sigue siendo más 18 Bueno Nintendo El amigo de los niños Esa empresa juguetera maravillosa Que sigue haciendo lo mismo de siempre Nintendo Nintendo es una empresa Nintendo Nintendo es una empresa Que te agarra por los cojones Con una cosita llamada nostalgia Y tira de ellos Hasta que te los consigue arrancar Y luego te pone un Pikachu Y luego cuando te los consigue arrancar Te pone un Pikachu en la cara Me ha gustado el comentario de Borja Los chistes de Íñigo son como la declaración de la renta A veces salen a devolver A devolver hostias También Yo solo pido que este año Por favor me rescatéis De la campaña de renta O sea, yo no voy a decir más No, solo por ese chiste te la comes Solo por ese chiste te la comes Yo no voy a decir más Pero si veis que para A mayo Estoy medio calvo Y con ganas de tirarme De la ventana que tiene rejas Pero eso es lo habitual Bueno, entonces Snowblade El 3 llegará en septiembre de este año Vamos A ver El pan nuestro de cada día Como diría el señor Jesucristo Son los chistes malos Y desvariar Y desvariar Sí, pero Las ganas de morirse Las ganas de morirse Las ganas de morirse Pueden robar como nosotros en este podcast Bien, vamos con Nintendo Ha hecho un Nintendo Direct maravilloso De 40 minutos Nadie sabe por qué ha sido de 40 minutos Porque son tontos No tenían contenido realmente para esto Son Nintendo Son Nintendo Nos venden el doble por el 4% Porque son Nintendo, efectivamente Me estás recordando el Lleve 3 para el 4 Y de... Lleve 3 para el 4 Gracias Bien Entre otras cosas Presentaron el pasado día 9 Xenoblade 3 Que llegará en septiembre de este año Sí, Borja La actualización de Cyberpunk Sí que entra en el guión Danos rato Danos tiempo Pero no hace falta que le respondas En medio de mi noticia Por favor Lo hago Cállate Da igual Si Nintendo da igual Voy a empezar a banearse Si Nintendo da igual Voy a empezar a botearte A tomar por culo Pues hablo por tu micro Perfecto Este es el chiste que yo estaba buscando Entonces Xenoblade 3 Septiembre de este año ¿Vale? Xenoblade Un juego de pegar hostias Con una espada así de gorda Siguiente Siguiente Mario Strikers Battle League Football ¿Por qué? Se insisten en ponerle nombres largos O Mario Furbo para los amigos Mario Furbo para los amigos Mario FIFA Mario Furbo No, eso ¿Eso qué hace ahí? No, 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 no Aquí hay un paréntesis Es que me cago en mi puta desgracia ¿Por qué está ahí puesto eso? Bueno, Mario Furbo se lanzará el 10 de junio Será un 5 contra 5 Estilo FIFA Perfecto Con patadas voladoras Perfecto Fire Emblem Warriors 3 Hopes O sea, los nombres de 5 palabras Que están maravillando Bueno, no, no, no Si prefieres te recuerdo el ¿Cómo se llama esta mierda? El Kingdom Hearts VS 1.2 HD Cloud Gaming Remaster 4K HD Cloud version Vamos con más Nintendo Switch Sports Un juego nuevo, entre comillas Que llegará el 29 de abril Que este fin de semana Ha estado en beta Seleccionada Medio pública, medio no Que básicamente es el Wii Sports Para la Nintendo Switch No van a conseguir el mismo éxito Ni de coña Ni de coña Porque el Wii Sports venía con cada una De las 124 millones de consolas Que vendió Nintendo Con su Nintendo Wii Creo que el Wii Sports Es el juego más jugado de todo el mundo Va a haber también un DLC Para Mario Kart 8 Deluxe Con nuevos circuitos Splatoon 3 Que va a llegar en verano Este año También llega una cosa Llamada Life Alive Que no tengo ni puta idea De qué es eso Live Alive ¿De qué dadas, no? Ni idea Esto no es Jabotel Y también presentaron Una demo de Project Triangle Y dicho esto Lo nuevo de últimos Que cambiaron el nombre al juego Y dicho esto Solo tengo una cosa más que decir Que es que como No hay subs de máximo nivel Borja Arbosa No me puede censurar Gracias Gracias y buenas tardes Las ventas de Playstation 5 No, di lo otro Ah, vamos a poner las recompensas de Twitch No os preocupéis Íñigo Tendrás una recompensa que sea censurarte Ni de coña Sí Ni de coña Porque como me censuráis ¿Sabes qué pasa cuando me censuráis? Que la música se va La cámara deja de funcionar Y yo me piro La cámara sigue funcionando Bueno, pero la cámara puede dejar de funcionar Mira, la cámara deja de funcionar Ya está Ya dejó de funcionar El streaming sigue funcionando En mi streaming la cámara sigue funcionando Sí Durante Qué guay Vale Las ventas Dame música Claro que No Dame música No, no Porque la música no tiene Esta música no tiene copyright La música también se ha ido Dame música Te la pongo en el micro Que ya hay Ya está Las ventas de Playstation 5 duplicarán a las de Xbox Series X y S juntas Sí Suena turbio Pero es que Microsoft Con tanta potencia al Game Pass Solo está dando relevancia a los ordenadores Conclusión Sony dice Uy Es mi momento Entonces ¿Quién ha hecho este análisis? Porque no es No es un Esto va a pasar Es un Esto Esperamos que pase No, no exactamente Te explico por qué Está pasando Efectivamente Esa es Esa es la terminología correcta Ha venido una empresita llamada Ampera Analysis Y ha hecho sus análisis Y ha descrito que Ampera Analysis Ampera Analysis Ha hecho análisis Bien Lo gracioso es que han dicho que en lo que va de año Microsoft ha vendido hasta la fecha 1,31 millones de consolas de series Espera, espera, espera Y Sony 2,83 millones Es que digital ha hecho cosas digitales Sí Bien ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es la cosa? Espera, espera, espera Más que el abogado ¿Has hecho cosas de abogados? Borja, ¿has hecho cosas de abogados? No está en tiempo real Así que no os tardará en responder Bueno, da igual ¿Cuál es la cosa? Espera, espera, espera Iñigo, ¿puedes parar, por favor? Amazon ha explotado gente Amazon ha hecho cosas turbias con sus trabajadores Estamos en Twitch, que pertenece a Amazon No podemos responder a esa pregunta Perfecto Mierda Baneados Amazon Gula, venga En esta casa nos banean cada 5 minutos ¿Cuál es la cosa? O sea, los datos de Ampere Han dicho en el primer trimestre de año Que yo sepa A día de hoy Para vosotros es 21 de febrero A ver Perdón, perdón, perdón Intervengo, intervengo Tengo que intervenir ¿Qué es? ¿El primer trimestre legal? ¿Qué dan 4 días para...? El primer trimestre fiscal Borja, ven aquí No, primer... Esto lo explico ya El primer trimestre fiscal Del año fiscal estadounidense El año fiscal estadounidense Comienza en octubre O sea, octubre, noviembre y diciembre Son el primer trimestre fiscal de 2022 Vale, pues en el primer trimestre... Entonces, quedan 4 días para el estreno del The Ring Efectivamente ¿What? ¿Quedan 4 días? Sí, quedan 4 días Lo has hecho bien, efectivamente Sí, quedan 4 días ¿What? Y quedan menos 3 días para el estreno del Horizon Forbidden West ¿Cuál es la cosa? Entendiendo vuestra matemática Efectivamente Yo tampoco Entonces, ¿cuál es la cosa? Pues en el primer trimestre fiscal ha pasado esto Entonces, el duplicado es obvio ¿Cuál es la cosa? Que ha venido Sony aún así ha dicho Somos la consola más vendida En el primer trimestre fiscal de 2022 Pero no estamos contentos ¿Por qué? Porque Switch en ese periodo ha vendido 5,86 millones de consolas En su primer trimestre fiscal Conclusión Sony no está contenta ¿Qué es lo gracioso? Que con Xbox One Esta duplicación potente ya había pasado Pero se espera que gracias al Game Pass Y a sistemas y demás Esto cambie Y la Virgen María Esto cambie ¿Va a cambiar? No ¿Por qué? Porque el Game Pass está enfocado a jugar en ordenador Porque en una Xbox Series S No me voy a comprar la consola para simplemente jugar en la nube Porque no tiene sentido O sea, no Eso ya lo comentamos en su momento Y decidimos que no ¿Cuál es la cosa? ¿Debería volver la guerra de consolas? Nunca hubo una real guerra de consolas Entre las empresas Siempre ha habido una guerra de consolas No, no, no De hecho una guerra de consolas No una guerra de empresas Las empresas siempre se han llevado que te cagas Pero los usuarios siempre se han llevado de culo Que dos países estén pelándose Porque no, Xbox Ucrania No, yo quiero a mi Putin Y Nigo, ¿qué opinas de la guerra de consolas? La guerra de consolas Básicamente ya no existe La guerra de consolas siempre ha existido No, no, no La guerra de consolas existía cuando tenías Cuatro o cinco actores potentes Que realmente estaban Dándose de hostias por un mercado Mario o Sonic Sega y Nintendo Ahora mismo lo que existe es un oligopolio Sonic y Mario ¿Por qué existe un oligopolio? Porque Nintendo juega a su juego Y nadie quiere jugar a su juego Por lo tanto ellos se comen Un mercado muy importante Que es el del jugador casual Básicamente Y el resto está repartido Entre dos empresas Que vimos el programa anterior Que juegan a ser enemigos Pero que tienen que llevarse bien Entonces al final Esto en la práctica Es un oligopolio Porque cuando suben los precios Los suben los dos Cuando bajan los precios Los bajan los dos Cuando hay online gratis para todos Es en las dos Cuando hay subidas de sus suscripciones Lo hacen los dos Amigos Sí pero no Las consolas están en un mercado Absolutamente cerrado Y luego tienes PC No estoy hablando de eso Hace muchos años Cuando los inicios de los videojuegos La guerra estaba entre Sonic y Mario Estaba entre Sega y Nintendo Siempre lo ha estado ahí Cuando los inicios de los videojuegos La guerra solía estar Entre Atari Nintendo por ahí en medio Y una cosa que se llamaba Amiga Y una cosa que se llamaba Amiga Que era un ordenador Pero no era un ordenador Y luego estaba IBM por medio Porque los ordenadores También tenían un componente Muy importante de juego Sobre todo en la época de los ochentos Yo te estoy diciendo Cuando se empezó a consolidar El mundo de los videojuegos Caramona Yo tengo suficiente Con las caras carlistas Aún así Cuando se empezó A consolidar El tema de los videojuegos La batalla obvia Era Sonic y Mario A día de hoy ya Esa batalla no existe A día de hoy ya no Pero yo no te estoy hablando De guerras de consolas Ojo De empresas Que es lo que has dicho tú De vale Subida de suscripciones Y demás Yo te estoy hablando De usuarios El chiste se te cuenta solo La guerra de Sonic y Mario Es de los 90 Y la consolidación De consolidación Y ten en cuenta Que los que se pelean Son los mismos que dicen Que Como se llama La de Olvídate de la japonesa Olvídate de ella Olvídate de ella Son los mismos que dicen Que Aloy Está masculinizada Porque ha ganado peso Y tiene pelos Son los mismos Caramona Orangutanes ¿Tu clase son Orangutanes? Lo son Y los quiero Que bonito Aún así La guerra de consolas Es algo que ha existido siempre En mayor o menor medida Y seguirá existiendo Mientras haya Pero ¿Qué relevancia tiene La guerra de consolas Con esto? Precisamente en eso Estamos hablando de esto Precisamente en eso Pero quiero decir Es que al final Solo hay dos sistemas ¿Qué guerra hay aquí? Precisamente eso O eres de Burger King O eres de McDonald's Esto es lo mismo Y Burger King y McDonald's ¿Tú dirías que tienen abierta La guerra de la hamburguesa? No, pero si la guerra De la comida rápida Americana Original Ni de coña Ni de coña Primero porque En la guerra de la comida rápida Original Te estás olvidando De tres o cuatro actores KFC Nintendo No Y Subway ¿Qué es? Y Telepizza Subway no tiene tal nivel Dominos O sea Espera, espera Perdón, perdón, perdón Para un segundo Acaba de decir Con sus santos cojones Que la empresa Que tiene Más franquiciados En todo el mundo Subway Incorporated Está fuera De la guerra De la comida rápida Tócate los cojones Macho No tienes ni puta idea De ciertas cosas Amigo Eh No Es que no hagas Parales Porque no son No Es que no 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 Se ha quedado Guajado ahora mismo Pues nada Amigo Es que para comparar ciertas cosas Hay que saber un poco Es que no No hay una Guerra abierta De consolas ahora mismo Es que no Es que tú estás hablando De las empresas No estoy hablando De las empresas Estoy hablando De los usuarios A ver Pero los usuarios Son efectivamente Como ha dicho Villalba Una panda de orangutanes Que muchas veces No saben Ni lo que quieren Ni lo que opinan Porque están en la histeria Pues esa panda de usuarios Son los que compran Las consolas Y hacen que estas cifras Sean estas cifras Son cuatro gatos Que gritan mucho Es lo que Es la gente que hace Que estas cifras Sean estas cifras No digas Que el 90% Lo hace cuando son Un 5% No son un 5% Nunca han sido un 5% Nunca han sido un 5% Tú vete a una persona Que tiene una Xbox Y no te voy a decir Guay putos Los de Playstation Los veo uno por la calle Y lo pateo Hombre Es que si vas a donde una Pues no Yo tengo Playstation Y yo digo Guay ese tiene Xbox Obviamente una paliza Pero es que como yo La gran mayoría de gente Normal con dos neuronas No Si No Que no Que no es porque Tú comas McDonald's Vas a pegar una paliza A una Burger King Que te estás inventando Una guerra Que no me estoy inventando Nada Que es que La guerra de consolas Es mainstream Ya ha sido mainstream Siempre Era 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 cuando La publicidad Muy agresiva Estaba Pesos en los 90 Claro Era cuando las bajadas De precios eran agresivas Estamos en 2022 Se reaviva cada vez Que sale una nueva consola De ambas generaciones La de Playstation 3 Estuvo muy muerta Esa guerra Y la de Playstation 4 Ya no hubo guerra Si Si que hubo Si que hubo guerra En cada generación Hay un ganador Y un perdedor Pero es que No hay No hay mucho más No estoy hablando de cifras No hay mucho más En la guerra de consolas Nunca se habla de cifras Entonces ¿De qué se habla? Siempre se habla de juegos De argumentos Que está más chula La preciosa Que tiene el lucecita Claro De argumentos idiotas De orangutanes Que hacen mucho ruido En Twitter Siempre se habla de juegos En las guerras de consolas Entre los exclusivos De Playstation El Halo del Xbox Siempre Ahora mismo Los exclusivos de Playstation Que produce Microsoft Y los exclusivos de Microsoft Que produce Playstation No me jodas Coño La compra de Activision Esta hace dos días Claro ¿De qué guerra Vamos a hablar Si es que a partir de ahora Lo único que hay Son dos monstruos Que están Comprando Repartiendose la tostada Entre ellos Eso sí Eso no lleva siendo Así Siga Borja Arbosa Está esperando Lo que te iba a decir Es que ha dicho Borja Justo No habrá una guerra Como tal Pero sí que es cierto Que el usuario O gamer Tiene que optar Entre los ecosistemas Obviamente te puedes comprar Una Play 5 Y una Xbox Series X Sí Pero aún así Siempre suele haber Un DG Un tiende A una de las dos No puedes No tienes tanto dinero Es imposible Por eso te he dicho Que hay un DG A una de las dos O sea Pero que no te estoy hablando De eso Te estoy hablando De que hay gente Que viene y te dice Mira Tengo mi colección Y tiene una Play 1 Una Play 2 Una Play 3 Una Play 4 O una Play 1 Play 3 Play 5 Pero actualmente Xbox no tiene Xbox Todos los juegos de Xbox Están en mi ordenador No tiene una base Sí, claro Claro Porque Microsoft Obviamente Pero vamos a ver Hay otra cuestión Lo que está hablando Borja Es efectivamente Lo que yo decía De un oligopolio Tienes que elegir Entre uno u otro Porque en el mercado No hay más opciones que esas Igual Si consideras el Steam Deck Una consola Pues igual puedes expandir Pero Steam Deck Sigue siendo Microsoft Sigue siendo No Como me va diciendo Borja está esperando Si no me equivoco Sí, pero una cosa Es que funcione No, no funciona con Windows Funciona con una versión De Linux un poco chunga Que todavía no se ha publicado Pero tú tienes Steam Y tienes tus cosas Pero tienes Steam Entonces vas a poder jugar A los juegos de Xbox Salvo que tú Consideres el Steam Deck Como una consola No Que lo dudaría bastante No Tienes dos consolas Y tienes dos ecosistemas Punto Y luego está Nintendo aparte Y no hay nada más Entonces Eso que es En mi En mi Mundo Pues es un puto Oligopolio Pues ya os preguntaremos En Twitter A ver si opináis Que la guerra de consolas Ha desaparecido O si sigue activa Haz una encuesta Por culo Borja Borja No nos reportes Vale Vas a tener que esperar Un poco para el Cyberpunk Pero lo vas a tener No te preocupes Nos está básicamente Marcando todo este programa Básicamente El mismo programa Nos lo marca ¿Qué ha pasado con Crunchyroll? Que está de nuevo En Twitch Vale Ha aparecido en Twitch Ya está Ya puede estar en Twitch ¿Qué Twitch? Switch Switch ¿Por qué te digo Que te le das las noticias Antes de empezar el programa? ¿Por qué te digo Que he dormido menos de 5 horas? Me da igual Te he dicho Que te le das las noticias ¿Por qué estáis limpiando Vuestros trapos sucios En directo? Es que yo no lo entiendo ¿Qué ha pasado con Crunchyroll? Está disponible en la Switch En la Nintendo La La consola No puedo No puedo Lo digo yo Crunchyroll ya está disponible En Switch De manera completamente gratuita Que es la plataforma Aún así ¿Te vas a comer 402 anuncios? Sí ¿Vas a tener mazo problemas? Sí No Conclusión Paga No tiene anuncios Tiene anuncios La versión gratuita tiene anuncios Tiene las funciones habituales De Crunchyroll Subición al lado offline Por ejemplo Que es obviamente En la función de pago Incluye una prueba gratuita Por si os interesa De 14 días En la que no tenéis anuncios Podéis descargar cosas Etc ¿Qué es el dato importante? Nintendo adquirió Crunchy En 2020 ¿Por qué estamos en 2022 Y sacan la aplicación Para Switch Ahora? No lo sé Pregúntaselo a Nintendo De todas maneras Nintendo En fin Nintendo sabe De todas maneras También se espera Que se incluya Crunchyroll Como aplicación descargable En la suscripción A Playstation Plus Ojo No es como la Switch La Switch Automáticamente Solo por tener una Switch Ahí la tienes De la otra En Play Se espera Que con la suscripción a Plus Es decir Paga Puedes descargar Crunchy ¿Que me parece estúpido? Sí ¿Que puedes entrar también Por el navegador de Play a Crunchy? También ¿Que puedes coger el móvil Buscarlo Y ya está? También Entonces Sony aprende a hacer cosas Que te ganan Yo creo que con eso Lo tenemos bastante resumido Y ya está Y ya está Y ya está Es tuya ¿De quién? Tuya Mía Tesura anuncia su página web El publisher de Indies Especializado en ediciones físicas Ha presentado Una nueva página web Muy bonita Donde nos cuentan Todo lo que hacen Con sus acercades Sus contactos Sus estrenos Como títulos Que no tengo ahora mismo A mano Como FNAF Security Breach O Summer Inbound Se conoce todos Pero no me los ha puesto En el guion Pero 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 Para hablarnos de esto Esta debería haber sido La última Para darle paso Sí Porque esto es un paso Estupendo Así que vamos Con la siguiente noticia rápida Nueva temporada De Overwatch League Y Overwatch 2 El 5 de mayo Si usted quiere Aumentar un poquito La información No, no Es que sale esto El 5 de mayo Sigue leyendo Sí, no sé Pone el 5 de mayo Claro Porque hay datos Te pongo los verbos Sale el 5 de mayo Es La quinta temporada De la liga No, no hace falta verbos Lee El lanzamiento De Overwatch 2 Se plantea en principio Para el 2023 Tras habernos lo anunciado Durante 4 años Tiene Un nuevo modo 5 contra 5 Y ya está Deja Y Overwatch 2 Llegará a todas las plataformas En las que actualmente Está disponible Overwatch ¡Qué bonito! Tras haber esperado Tanto tiempo Finalmente dicen Venga, vamos a dar Algo para el año que viene ¿Te venderán el mismo juego? Sí, pero yo que sé A lo mejor Widowmaker tiene más píxeles Venga, Cyberpunk Que si no Borja Se va a poner mucho Borja, toma Cyberpunk Cyberpunk Empieza Dale Está en azul Ah, que es Cyberpunk 2077 Ahora permite recibir nudes De nuestros intereses románticos En la actualización 1.5 del juego Además de eliminar errores Se añade la posibilidad De recibir fotos picantes De nuestros intereses Dentro del juego En la red social Reddit Como no Ya están creando foros Para compartir estas imágenes Y para que os podáis Hacer un montón de pajas Patrocinadas Por Cyberpunk Yo me pregunto El Cyberpunk estará roto Pero podéis tener nudes Yo me pregunto una cosa Gais Carmona Dime ¿Por qué me redactas a mí Las noticias como se las tienes que redactar? Porque esa noticia era suya Y me la he tenido que cambiar En último minuto Es que me pones a mí Enviar nudes En un videojuego Pero si luego tampoco Tienes las noticias ¿Qué más te da? El reporte está llegando Porque efectivamente Borja Arbosa considera Que esto Hemos sido engañados Pongo para una noticia rápida Bueno vamos a terminar Vamos a terminar Vamos a intentar Vamos a terminar Por todo lo alto No no perdón Vamos a intentar Mantener la compostura La siguiente noticia Porque Hostia Porque si llevamos Un programa Que podrían censurarnos La mitad Borja Borja quédate porfa Vamos Borja quédate porfa Que esto te interesa Esto es la vergüenza Vale Una gamer ha sido despedida No bajo cualquier circunstancia No no Gamer no Tanukana Tanukana Una jugadora profesional de Tekken Ha sido despedida Tras asegurar Japonesa Tras asegurar Que los hombres De menos de 170 centímetros Perdón De metro 70 No tienen derechos humanos Formaba parte del grupo Cyclops Athlete Gaming Y por lo visto En Japón 170 centímetros Metro 70 Es una medida Por debajo de la estatura media Yo pensaba que eran bajitos La jugadora aseguraba Que estos hombres Deberían someterse A cirugías de largamiento De huesos Para aumentar su altura Para crecer un poco De manera artificial Y en un tweet dijo Que su intención No era menos preciar A la gente baja Sino un intento equivocado De alabrar a la gente alta De todas maneras El grupo de eSports Ha perdido los patrocinios De Red Bull Y de Allenware ¿Qué es lo gracioso? No ha dicho solo esto Villalba continúa Cabe destacar Que no es una persona Muy agraciada También se ha metido Con el grupo LGTB A ver Perdona Acabas de hacer Un ad hominem De libro Que no tendríamos que hacer Ni de coña He visto fotos de ella Y mide medio metro Da igual Da igual Que ella diga cosas Vergonzosas No significa Que la tengamos que criticar Porque entre en ese grupo También se ha metido En el grupo Se ha metido Vamos a dejar el listado Número uno Gente baja Número dos LGTB LGTB Diciendo que son Enfermos mentales ¿Perdona? Sí, sí, sí Amiga Sí, sí, sí También se ha metido Curioso Con las mujeres De escaso busto Puedo así decirlo Mujeres de poco pecho De poco pecho Vale Cabe destacar Que ella también Entra en ese grupo No, me hagas otra domine Joder Número cuatro Ha sido atacada A mi persona Bastante grande Con la altura Número cuatro ¿Hay algo más? No me acuerdo Sí, ah no Los hombres que vivían En casa de sus padres Ah, vale Eso es Número cuatro Conclusión Se ha metido Pues con el 85% De la sociedad Posiblemente Incluso con más Perteneciendo ya A muchos de esos grupos Posiblemente No lo vamos a Pero que dejéis El ad homine No lo vamos a calificar Era una nana No lo vamos a calificar Nosotros No vamos a ser nosotros Quien los juzgue Porque suficiente Tiene la empresita Bueno, empresita Con el equipo Con haber perdido Los patrocinios de Red Bull Y de Alienware Y ser despedida A los pocos minutos De decir eso Lo que pasa es que Intentó disculparse No puedes disculparte de eso No, no, no En la cultura de la cancelación No te puedes disculpar Básicamente Pero que esas disculpas La primera fue En plan No, no iba con mal sentido Pero sin pedir disculpas En plan Los siguientes Sí, sí, sí Literalmente dijo A ver La idea no era La idea no era Meterse con la gente baja Sino decir que Es que estoy enamorada De la gente alta Por eso no tienen derechos Básicamente No has dicho No has dicho Me gusta la gente alta Has dicho que le jodan A la gente baja Por eso alguna La cosa Y la cosa no es Ni siquiera que haya dicho Es que no tienen derechos Es que no tienen derechos humanos Y creo que ha llegado a decir Que no deberían considerarse humanos Las personas LGTB ¿Puede ser? Que tienen enfermedades mentales Enfermedades mentales Efectivamente Se supone que estamos en el siglo XXI Sí Gente como esta existe Sí Prefiero los orangutanes De la guerra de consolas Antes que esto También A ver Que yo creo que esta Y la de los orangutanes Del Aloy Son similias Un poco de morra del horóscopo Pues no sé A lo mejor también O sea En fin Vamos a dejar esto ya Y vamos efectivamente Pero preséntalo bien Preséntalo bien Ahora Ahora Hablar de Tesura Games Porque Es un publisher de indies Que ha presentado su página web Destacando Cosas Tan bonitas Como Maze of Watch Drop 66 Y Samen y Mara Edición con el accionista O Five Nights At Freddy's Security Breach FNAF Que son FNAF Breach El último FNAF Security Breach Los publishers De toda esta gente Pero Como lo mejor Es que los protagonistas Hablen por sí mismos Vamos a dejar Que en este caso Nos cuente Todos los detalles De Tesura José Donaire Su responsable De Public Relationships O sea PR PR Que lo dice él Todo estupendamente En esta edición Hemos hecho un cambio Y es que en la sección De la entrevista De hoy Nos traemos un indie Como de costumbre Sino que está hoy Con nosotros José Donaire PR de Tesura Publisher Español Especializado En las ediciones físicas De los indies Buenas tardes José Muy buenas ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estáis? Para quienes no os conozcan Así de primeras Cuéntanos un poco más En profundidad Yo he dicho un par de datos Pero ¿Qué es Tesura? ¿Qué sois? Vale Pues lo has dicho muy bien Somos un publisher De videojuegos indies Y somos principalmente También distribuidores Lo que hacemos Es tener juegos De alrededor De todo el mundo Y traerlos aquí a España Vale Llevarlos a vuestra tienda Favorita de Game Fnac, Amazon Lo que sea Y ya Los ponemos a vuestra disposición Digamos Juegos que no son tan conocidos Que de cualquier otra forma No llegarían Los traemos ¿Cuánto tiempo de vida Tiene Tesura? Tesura es muy 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 jovencita Tesura lleva un año Y dos o tres meses Anteriormente Nos llamábamos de otra forma Era avance Pero decidimos evolucionar Dar un cambio A adjudicarnos más procesos Que es la parte del publishing Y por eso decidimos cambiar el nombre Porque íbamos a tener más funciones Y un poco más con Mira Internacional Esa empresa anterior ¿Cuánto tiempo había estado en activo? A veintipico años Yo creo Mi jefe empezó Y mira Haciendo CDs de carretera Disquets Esto que ibas a una gasolinera Y te lo encontrabas En el típico puesto Este de CD de Camela A un euro Cosas así Pues empezó haciendo justo eso Con CDs Con disquets Y con cintas de casete O sea que mira si tenía tiempo ¿De dónde habéis evolucionado? Es decir Ahora sois publishers Y distribuidores Me lo has comentado ¿Qué hacíais antes? Pues viene todo de ahí Viene todo del tema de la música De discos de música En un momento Llegó también A entrar un poquito de videojuego Como el tema de la música Fue en decadencia Empezamos a aceptar Cosas de videojuegos Solamente primero Con la parte de distribución Pues eso Tenemos 5 O 6 O 10 O 20 partners Que son Publishers también En otros países Que de otra forma No tendrían sus juegos En España Y lo que hacemos es Traer sus juegos a España Era lo que hacíamos principalmente De hace un año Y poco aquí Lo que hacemos también Son labores de publisher De publisher sobre todo De ediciones físicas Pues si un estudio de desarrollo O otro publisher incluso Quiere sacar su juego En físico Y necesita una mano Necesita No sabe cómo hacerlo Lo quiere traer a España Lo quiere mover por el resto del mundo Ahí estaremos nosotros ¿Quiénes conformáis El equipo de Tesura? Porque si no me equivoco En la web Que además la habéis estrenado Hace nada La hemos comentado justo antes Creo que aparecéis 4 roles Pero entiendo que hay más Por detrás 5 Lo máximo que hay es 5 Que es una persona De cuentas De pues eso Gestiones, contabilidad Y todo eso Pero vamos Es lo que veis No hay más Está Eduardo Que es el CEO Que es la persona Que ha estado La que fundó Avance En su momento Que es la anterior empresa Sigue siendo CEO Ahora en Tesura Games Está mi compañera Ruth Que lleva toda la parte de negocio A mi compañero José 1 Ahora si queréis Contamos la anécdota De José 1 o José 2 Que va bastante graciosa Que se encarga De toda la parte de diseño Pues diseño de las cajas Diseño de mucha cartografía O cartelería Que veis en redes sociales Me he hecho una mano también Antes hemos tenido Una idea muy loca De decir ¿Por qué no podríamos Hacer esto para el futuro? Tal, tal, tal Digamos que se encarga De plasmar Lo que es Tesura En imágenes Y luego estaría yo Que soy la cara pública Redes sociales PR Y un poco de marketing digital También tema de De relaciones con tus estudios Y un poco eso ¿Qué es PR? PR es relación con prensa Influences Cadores de contenido La cara pública Digamos Lo que la gente suele ver Si quiere contactar Con Tesura Oye Has mencionado una anécdota No nos puedes dejar ahora Con tres Bueno Yo llevo un par de añitos Aquí en Tesura Yo empecé cuando Estaba terminando Avance Y Nuestra oficina Tiene dos plantas Y los joses Que nos llaman los joses Porque somos dos Estábamos abajo La planta de abajo Trabajando mesa con mesa Y Ruth y Eduardo El jefe Y la compañera Estaban arriba Cada vez que pasaba Algún marrón Alguna cosa ¡José! Claro Imagínate Se oía José De la planta de arriba A la planta de abajo Pero nadie sabía Que José era En plan Y nos miramos Él y yo Que sea para ti Que sea para ti Que sea para ti Un día De risa Dijo Uno Y yo entendí Y él entendió Que era él Porque había llegado primero Y yo dos Porque había llegado más tarde Así que de ese momento José uno Y José dos Así digamos Lo que suele pasar Un poco En estudios superiores Y tal En clase y demás Que hay tres personas Que veo el mismo nombre Podría haber llamado Donaire O no sé Así que aquí estoy esperando Que se jubile José uno Para yo heredar El único papel De José ¿Con qué estudios trabajáis? Porque sí que es verdad Que hay indies Pero también he visto Algo potente Por ejemplo El ejemplo claro Por ponerlo FNAF Security Breach Sí, sí, sí Esa es parte de distribución También tenemos Hemos tenido Kena Que yo creo que es De los más potentes Con Emberlab Esos son juegos Que nos llegan de fuera Para nosotros aquí Distribuir en España Pues hemos tenido Streets of Rage Hemos tenido Al Skin Hemos tenido Licencias bastante Bastante potentes The Binding of Isaac No sé si os sonará también Binding of Isaac El clásico De los De los Roguelike Sí, pues Todos esos en España Si tenéis una copia Esos son trocitos De nuestro trabajo Y de nuevo Esos son partes De la distribución La parte de la publicación Es distinta Y aquí también Tenemos estudios Muy, muy, muy tochos Españoles Pues seguro conocéis A Chivik Studio Precisamente Te iba a mencionar yo ahora Claro Con The Game Kitchen Estamos haciendo ahora La edición física De su primer juego Que es algo que tenemos Mucha, mucha, mucha ilusión Luego Mango Protocol Tenemos un montón Incluso nuevos Que no tienen Y no son tan conocidos Elementalis Que es un proyecto Que nació en Kickstarter Vamos a llevar a cabo Su edición física Porque nos gustó Mucho, mucho, mucho El proyecto Digamos que no tenemos nivel Nos tiene que gustar El proyecto Y ya adelante Aparte de Tesura ¿Hay alguna otra empresa Con la que también Se suelen poner en contacto Los estudios de fuera Con la que vosotros Tengáis algún tipo De colaboración Algún tipo de No sé, compañerismo Por decirlo de alguna manera De otras distribuidoras Otras editoras Dices Sí Yo te diría Sobre todo Por ejemplo Las grandes Porque La verdad Que no puedes hacer Una edición física De Nintendo Switch Si no tienes contacto Con Nintendo Igual con Play Igual con Xbox Ese sería un muy buen ejemplo Si llevamos a cabo Algún tipo de relación Por ejemplo Con Kenas Sí es verdad Que hicimos una campaña De marketing de IPR Gigante Y ahí se estuvo También Playstation Por medio O sea que sí Se suelen dar Esos toques De que estamos Todos a uno Entiendo entonces Que tenéis contacto Con Microsoft Sony Y Nintendo Por lo menos Sí Pero no solo A nivel español Sino ya te hablo De mundialmente Claro Tú tienes que contactar Con Nintendo Global Con Playstation Global Y con Microsoft Global Si quieres hacer Una edición Para su plataforma ¿Cuál es el proyecto Más ambicioso Que os han encargado? Pues es una buena pregunta No la había pensado Yo creo que este año Es verdad que el año pasado Tuvimos ediciones físicas Y lo más gordo Fue Samer y Mara Porque fue así Como de lo más potente Porque le queríamos Dar un toque Muy 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 especial Y este año No sabría qué decirte De la parte de distribución Si sabría No te lo puedo decir Porque igual me cuesta El puesto Que de hecho justo Nos lo han confirmado Hace dos horas Y estoy todavía saltando De alegría Y te diría que Nuestros propios juegos Tenemos un line up Tenemos un catálogo Muy 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 chulo Para este año Y con el primero De The Game Kitchen A Yuppie Psycho De Baroque Decay También lo vamos a traer A la edición física A nivel europeo entero O sea hay cosas Muy 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 gordas En camino Oye ¿Habéis pensado En hacer algún tipo De revista o algo Para sacar Porque ya sé Que la página web La tenéis nueva Pero ¿Habéis pensado En algún tipo de revista No sé Estilo GTM Restart O algo Para anunciar las cosas? Me pillas con esto Que es del año pasado ¡Venga! Pero esto Lo iba a llevar Esto también En la anécdota Esto lo íbamos a llevar Al Indie Death Day Que fue en octubre Noviembre Si no me equivoco Del año pasado Ahí en Barcelona Y lo íbamos a llevar Rollo pues toma Esto es tesura Aquí tenéis Con lo que viene ¿Qué pasa? Que os lo voy a enseñar La coleccionista De Samarit Mara Que ya ha salido No estaba ni Ni terminada ¿Qué pasa también? Que estos tres Que ya están anunciados También Espero Sí A ver Estos tres No estaban tampoco Ni anunciados Ni Tomb Raider Ni Reigno Ni White Knight El bombazo gordo De este panfleto Que era Yuppie Psycho Tampoco estaba anunciado Ya Había cosas muy gordas Que yo no podía ir enseñando A la gente Mira te enseñó Cinco páginas Pero la sexta No Que hay spoilers gordo Pero sí Y de hecho Con GTM Hemos colaborado Un montón También Por llevar más Impreso Hicimos una portada A Christales Mueve nuestros juegos El libro de Samarit Mara Lo han hecho ellos El libro de arte Que os lo voy a enseñar Porque tengo aquí La edición Justo Mira Este librito Se ha encargado A El libro de arte Efectivamente Sí Que es una miniatura Del que hicieron ellos Para el Kickstarter El que hizo Chivik Para el Kickstarter Y colaboramos Para hacer alguna idea Y tal Ya no tenéis hecho Sería ¿Cómo se diría? Miniaturizarlo Hacerlo más pequeño Miniaturizarlo Sí, sí Encantados Y aquí está Parte de su curro O sea que esa No hay No nos ponemos barreras Para nada Y siempre que la cosa Salga y salga así De bien Con equipos tan guays Y el curro tan fluido Y tan buena calidad Que el resultado final Yo te diría así Que la edición Especial del Saberimar Es una de las cosas Más potentes Que habéis tenido A nivel creación Porque sí que es verdad Que trae como muchas cosas ¿No? Sí, sí, sí Es bastante tocha La verdad Siempre suelo quedarme Con una de recuerdo Y esta sobre todo Queríamos darle Un toquecito especial Que es el diorama acrílico Y la banda sonora También era muy muy especial Porque para el estudio Era muy importante Esa banda sonora Y queríamos transmitirlo También Al usuario final Y de forma A agradecerle al estudio Siempre lo hacemos Siempre nos involucramos Mucho todo el equipo Con todos los juegos Ya que me comentabas Eso Que sois distribuidores Y publishers Al mismo tiempo Cuéntame ¿Cuál es el proceso De comercialización? Bueno Primero de creación En físico Obviamente de un producto Y luego de comercializarlo Vale Pues aquí igual Me meto en terreno Pantanoso Digamos que primeramente Vemos los juegos Afectamos los juegos Edición física Se decidirían plataformas ¿Vale? Por ejemplo Xbox Tiene muchos 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 requisitos Que a lo mejor A un estudio indie Como nosotros Bueno estudio Empresa indie De cuatro personas Muy 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 pequeñitos Nos crujería Sacar un juego Solamente en Xbox Por las condiciones Que pone Xbox No porque Tesura no quiere sacar juegos ¿Algún ejemplo me puede dar? Te puedo No te puedo llegar A decir cifras Pero si es verdad Que te puedo decir Que para Que Microsoft Es la que más Barreras pone ¿Vale? Ni Nintendo Ni Playstation Microsoft Es la Para la que es más complicado ¿Pero barreras en qué sentido? Barreras en los procesos ¿Vale? Como mucho 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 más procesos Más dificultades Más pasos Eh Burocracia Sí Sí Y más complicado Cinco correos Cuatro cosas Que están ya controladas Y adelante Es verdad Que Playstation Es la más fácil El segundo paso Estaría Nintendo Y la más complicada Sería Microsoft Se sigue produciendo En PC Tenemos un proyecto Que trae unas poquitas unidades Que son el físico Para PC Rollo Lizard con la cajita De sus World of Warcraft Pero no hay código O sea En Tesura Te puedes olvidar De códigos Tesura Tiene siempre su CD O su juego O su cartucho O su Blu-ray Lo que sea Fíjate que lo echaba de menos Cuando le eché un ojo A la web hace poco Que sí que es verdad Que la mayoría Ya te ponen arriba De la plataforma Hay algunos de Switch Hay otros de Switch Playstation Switch Play con Xbox Sí que es verdad Que he visto poquitos Me había extrañado Pero me faltaba eso Las ediciones físicas Yo entiendo que habitualmente Vayan para consolas A fin de cuentas Es donde mayormente Te interesa el disco Porque de otra manera Te compras un juego por Steam Te lo compras por Epic Lo tienes en todas las plataformas Y para adelante Pero sí que es verdad Que me faltaba también El tema de volver un poco A lo retro A lo antiguo Con los discos Pero al mismo tiempo Con las Ya habéis visto Hablando de volver a lo antiguo Una edición Que hemos anunciado ya Va a tener una coleccionista Que está inspirada Fuertemente inspirada En una consola De un juego De Nintendo 64 Que es la de Reignum Fantasy Dreams Pues esas cosas Nos flipan hacerlas Porque sabemos Que molan Muchas veces Hemos cogido Feedback de la comunidad Para crear las ediciones Porque de verdad Es muy 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 buena idea Y hace ilusión Y gusta Y fíjate que no hay Mucha gente tampoco Que sea así Yo entiendo Que además Es un trabajo muy importante Porque los indies Al ser estudios pequeños La simple idea De sacar un juego En físico Está descartada Completamente Porque no hay Capacidades para ello No hay dinero No hay publishers No hay nada Entonces el hecho De que vosotros Vengáis Cojáis a los pequeños Y digáis Va os acogemos Es algo verdaderamente Muy noble Es una inversión De la parte de vista Negocio De la parte de vista Pasional Porque es verdad Que todos los que Estamos en el equipo Nos dedicamos a esto Nos flipa Y sabemos la labor De decir Ostras Por ejemplo Game Kitchen Que tengas tu Blasphemus En físico Porque haya petado Porque sea un juegazo Y tal Pero eso de decir Vamos a pillar Tu primer juego Que es como la base En la que se asienta Todo el estudio Un juego muy Muy único Todavía El padre De Blasphemus Y hacer la edición Física Nos mola Desde la parte De vista De negocio Es un desembolso O sea Es Digamos que Es una apuesta Claro Es exactamente Es una apuesta ¿Qué hacemos? Pues vamos a ver Cómo funcionaría Apostando también Se puede Ir a lo seguro Y puedes ampliar La apuesta Que es lo que Por ejemplo Vamos a hacer Con un juego Que ya tenemos Y te iba a saltar Menos mal Que no te lo he soltado No me lo puedes decir No lo puedo decir Porque no está anunciado De hecho está Recién 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 firmado Pero anunciado está Hemos apostado Digamos que a una Y vamos a subir La apuesta A cuatro Pues cuando lo tengamos Créeme Créeme Que lo anunciaré No te preocupes Lo sabrás Lo sabrás Porque le queda poquito Le queda muy poquito Para anunciar Justo ya que me comentabas El tema eso De la apuesta Y el riesgo que supone ¿Cuál es la situación actual De los publishers En general Tanto de los grandes Como de los pequeños En España? Pues yo diría Que en general Estamos viendo Una tendencia Es verdad Que al físico Va cada vez a menos Depende de la plataforma También Xbox Si se nota Se nota mucho Salen juegos en físico Para Xbox Y se quedan en la estantería Aunque luego tengas A la gente En redes sociales Si me lo sacas Para Xbox Te pillo 100 unidades Eso luego no es cierto Claro La cosa está en el tema Del Game Pass Del Live Gold De toda la relevancia Que le están dando A lo digital Claro Que no estamos en contra Del Game Pass Yo tengo Game Pass Incluso pienso Y pensamos Que el Game Pass Ayuda a luego Comprar en físico Tú juegas un juego Que te flipa en Game Pass Sabes que el Game Pass Va a caducar Que te lo van a retirar Lo quieres quedarte en físico Porque te lo quieres terminar Jugar a tu rollo Lo quieres en la colección O cualquier cosa Es incluso complementaria En algunos sentidos De hecho muchas veces Lo quieres como especial Con su steel case Con sus cositas Ahí es donde entran Las ediciones especiales Claro Muy buen ejemplo Es Infernax Que sale hoy justo Está en Game Pass Llevan Game Pass Tres días La gente le está encantando Y nos hemos visto Que las tiendas Están pidiendo más Infernax Porque se están quedando Sin ellos Porque está gustando Mucho más De lo que esperábamos O sea No es para nada Un rival Pero es verdad Que no se compra Tanto físico como antes Pues ahora ya Para ir terminando Vamos a hacer La jugada Ahí del siglo Describe Tesura En un minuto Ostras Tu minuto de oro Venga Cuando queráis O empiezo ya Dale, dale Ya, vale Pues Tesura Somos publishers De ediciones en físico Somos también distribuidores De videojuegos En físico En España Y en el resto del mundo Yo creo que Somos muy 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 pasionales Con todo lo que hacemos Somos también Muy profesionales Llevamos mucho tiempo Todos los miembros del equipo En la industria De los videojuegos Tenemos un trato Muy 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 cercano Tanto con el jugador final Como con nuestros partners El trato es diario Con todos los equipos Con los que trabajamos Siempre tenemos Un canal de comunicación directo Y cualquier cosa A cualquier hora Solemos Solemos estar por ahí Vale Yo creo que de verdad Eso nos Nos hace un poco especiales Nos diferencia del resto Y también Las ediciones Los juegos Con los que colaboramos Deben tener esa Misma filosofía Tienen que ser Igual de especiales Y eso podría ser Más o menos De lo que es Tesura No sé si he llegado Si me he quedado ahí No, sí, sí Está bien, está bien Está estupendo De hecho Me he clavado Pues genial Pues para A quienes les haya sorprendido Esta variación En la sección de la entrevista Existe una explicación Mediante este repaso A la historia de Tesura Su contenido Participantes Y demás Anunciamos La colaboración Entre Tesura Y Gaming Room Consiguiendo de esta manera Ampliar Nuestros horizontes Y tener más contenido De la mano de un publisher Como ya hemos dicho Especializado precisamente En indies En físico A nivel internacional Pero además Dándole gran relevancia Al producto nacional también Gracias por estar hoy Con nosotros, José Y bienvenidos a la familia Euska Digital Un placer Y aquí estamos Para lo que necesitéis Espero que podamos Colaborar en un montón De cositas Y siempre apoyando El formato físico Y el desarrollo En España Si te gustan Nuestros programas Suscríbete Y apóyanos Puedes entrar en Patreon.com Barra Euska Digital Y desde 2 euros al mes Tener acceso anticipado A todos nuestros programas Además de un podcast exclusivo Con todos los secretos De la radio También puedes hacerte Suscriptor de nuestro canal Twitch.tv Barra Euska Digital E interactuar con nuestros directos Además de tener la opción De volver a verlos en diferido Vamos a terminar este programa Pues ya voy Pues ya voy Pues ya voy Respóndeme Que se acaba hoy Por Dios Si estáis escuchando esto Antes del 21 de febrero Recordamos que Tenéis las últimas horas Los últimos días Para participar en nuestro sorteo De dos claves De Wukong Un juego indie Muy bonito Para Play 4 Todos los estallis Están en Twitter En twitter.com Barra Gaming Room Barra Baja ED Ahí está Todo Todito Todo Y si lo estáis escuchando Después Por cierto Y a IOU Habéis participado En el sorteo Os emplazamos A vernos El próximo día 4 de marzo Porque vamos a hacer El sorteo En directo En la grabación Del siguiente programa El programa 42 De Gaming Room Efectivamente Ha quedado todo clarísimo Pero no se puede participar Después del día 21 No, no Después del día 21 No se puede participar Porque tenemos que llamar Al notario que no existe Para que nos dé fe De las actas Que no van a existir Y para que Diga que efectivamente Todo se hace Bajo la regla De nuestros Santos Pimientos Morrones Creo que Prefiero hacer yo Los drops Bueno ¿No te gustan Los drops Con pimientos morrones? Porque te van a tomar ¿Qué quieres que te diga? Dicho esto Agradecimientos Como siempre Gracias a Miquel Por el trabajo Que hace en la producción Aguantándonos Sobre todo Íñigo Gracias por hacerte Control de sonido Y desorden de mierda Me parece guay Espérate Porque tengo que comentar Una cosa antes Gracias Villalba Por estar hoy con nosotros Incluso con tu sueño Y tus recursos Y tus cosas Me quiero morir Ya lo sé Y gracias a los oyentes Y como habéis escuchado Efectivamente en la entrevista Gracias también a Tesura Por colaborar con nosotros En este Precioso proyecto Se arrepentirán Después del programa de hoy Seguramente Pero ya no hay vuelta atrás Más noticias Eventos Curiosidades Y entrevistas Dentro de muy poco Tendréis mucho contenido Gracias a Tesura Entre otros Y bueno Estás atentos a las redes Porque ahí lo tendremos todo Dicho esto Nos vemos En el próximo episodio 42 Con el sorteo Y con mucho más Nos vemos Uy no No lo ha clavado con el drop Qué mal No es que no era la intención Clavarlo con el drop Qué mal Bueno chicos Hasta la próxima Hasta la próxima Está tardando el drop en llegar Por eso no lo he clavado con el drop Porque si lo hubiese clavado con el drop Lo había hecho así Bueno oye Si quieres alargarlo No sé El día 25 sale el Dendring Dentro de 4 días O sea Que si queréis Más Miyazaki Más Dark Souls Más muertes Y más Que os den muy duro Pues oye Lo podéis conseguir muy fácil Ahora ya está Hasta aquí este programa Chao chao Hasta la próxima Chau Chau